Bienvenidos a Excel en 60 segundos. Hoy os voy a enseñar cómo utilizar la función BuscarV. La función BuscarV tiene muchos usos, pero principalmente la vais a utilizar de dos maneras. Una para traducir y otra a modo de resumen. El modo de traducción, que es el que se utiliza más a menudo, lo que nos va a permitir es saber si tenemos esta tabla que es como roja o rosa con el código de país y los clientes potenciales y queremos traducir el código de país por un nombre que podamos leer, vamos a lanzar la fórmula y lo tenemos en otra tabla, que está por ejemplo en la tabla de los códigos isos, te la puedes bajar de la Wikipedia. Simplemente aplicamos la fórmula de esta manera. Igual, BuscarV, el valor buscado va a ser el que queremos traducir, en este caso la celda B7 con el código AD de Andorra, punto y coma. La matriz de búsqueda, donde tenemos que seleccionar en la primera columna dónde está el valor que buscamos, ese valor que va a conectar y después el resto de columnas, ¿vale? Y pulsamos F4 para que se bloquee. Punto y coma y damos a la columna donde aparece la traducción. Nosotros queremos que por AD aparezca la palabra Andorra, por CL aparezca la palabra Chile, por lo tanto vamos a darle en la segunda columna. Si la primera sería la columna G, la columna 2 es la H, que es donde figuran los nombres. Y después pulsamos a falso para que la coincidencia sea exacta. Copiamos, arrastramos y pegamos y ya tenemos nuestra traducción, ¿vale? Siempre es importante saber que el valor que buscamos tiene que aparecer en la primera matriz, en la primera columna de la matriz, de la matriz de búsqueda. Si aquí pusiera ISO 1 y fuera solo AD nos valdría igual, pero siempre tiene que aparecer referenciada primero la columna que coincide. Después, la otra utilidad que le vais a dar es la de resumen. No es la más adecuada, pero sí que es muy habitual que se utilice, sobre todo en caso de reporting y de indicadores o cuadras de mando. Tenemos una tabla donde tenemos códigos de producto, que bien podríamos traducir si tuviéramos una tabla con las traducciones, pero nos vamos a quedar aquí. Y las unidades que se han vendido. Lo que tenemos que hacer es buscar V. El valor buscado va a ser CA001, que es este código de producto, punto y coma. La matriz donde lo vamos a buscar, recordando que la primera columna tiene que ser aquella donde aparezca el valor que buscamos. Con F4 lo bloqueamos. Esto es un error muy frecuente que va a hacer que se nos desplace la fórmula. Ponemos la segunda columna, cero o falso, que es lo mismo. Y ya lo tenemos. Como veis, CA001 es este valor. Con una lista de validación que os enseño en otro vídeo, podemos elegir otro producto y se nos va a actualizar. Esto nos sirve muy bien cuando tengamos nuestros reportes para saber cuál es el resultado final y además darle al cuadro de mando de cierta interactividad. Hasta aquí el vídeo. Por favor, suscribiros. Si tenéis alguna duda, ponerla en los comentarios. Y hasta la siguiente. Chao.